La década de 2010 fue difícil para el Value Investing. Muchos fondos Value obtuvieron resultados por debajo del mercado y también por debajo de otros fondos con filosofías distintas, como por ejemplo la Growth. En 2021 el mercado dio un giro de 180 grados. En esos mismos fondos Value tan castigados obtuvieron resultados por encima del mercado. Y la situación se mantiene, ¿es algo puntual o hay más años de bonanza por delante para la filosofía Value? Y lo más importante ¿cómo te puedes beneficiar tú de esta situación? Vamos a responder a estas preguntas en este vídeo. En la década de 2010 los buenos resultados no acompañaron al Value Investing. El mercado se caracterizaba por bajos tipos de interés y la mayoría de países del mundo registraban crecimiento económico. En este contexto florecieron las grandes compañías, las grandes tecnológicas y relacionadas con internet, que en general encajan en la categoría Growth más que en la categoría Value. Hubo varios sectores muy castigados durante la década de 2010. Por un lado tenemos el sector de las materias primas, cuyo comportamiento podemos ver reflejado en el siguiente ETF y que bajó con fuerza desde 2014 hasta 2020. El sector energético también cayó en picado tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, ETF sectorial. Tanto las materias primas como la energía son sectores tradicionalmente Value. Los forman compañías con ingresos constantes y modelos de negocio sólidos y rentables en el corto plazo. La expansión crediticia de los bancos centrales en Estados Unidos, en la Unión Europea y en otros países durante toda la década influyó en los elevados precios de muchas compañías en bolsa y de los índices en general. Los altos precios provocaron que fuera más complicado encontrar compañías a precios interesantes. Se trata, a fin de cuentas y de forma simplificada, de la metodología que sigue el Value Investing, comprar compañías baratas pero con alto valor. Y además tenemos que tener en cuenta que el entorno de mercado de tipos bajos y acceso al crédito fácil suele incentivar la inversión en compañías que prometen beneficios a medio y largo plazo, como las tecnológicas. Y además todo ello coincidió con la explosión de diversas tecnologías como los Smartphones, el Software as a Service, los servicios en la nube o la consolidación de las redes sociales, entre otras. La mayoría de compañías relacionadas con estas tecnologías no ofrecen rendimientos claros a sus accionistas en el corto plazo. No fue un problema durante los años de tipos bajos debido a que tanto esperar como arriesgarse salía barato. Vamos a comparar el rendimiento Growth y el Value durante la década del 2010, fijándonos en dos ETFs bastante importantes de la gestora Vanguard. Aquí vemos la evolución del Vanguard Growth Value ETF, cuyo valor subió de 53,95 a principios del 2010 a 182,17 a finales del 2019, es decir, un crecimiento total de un 237,66%. Y aquí tenemos la evolución del Vanguard Value ETF. Se ubicaba a principios del 2010 en 48,55 dólares. A finales del 2019 alcanzó los 119,85. Se trata de un rendimiento total del 146,86%, inferior al de Growth en el mismo periodo. Los resultados no demasiado buenos y la nueva realidad económica con más empresas tecnológicas y más digitalización en todos los sectores hicieron que se especulara sobre si el Value Investing volvería alguna vez a tener buenos resultados de manera consistente. Algunos daban esta filosofía por muerta a pesar de que había cosechado buenos resultados en general desde la primera mitad del siglo XX. Se equivocaban. El año 2020 nos trajo la pandemia del coronavirus, que cambió el contexto económico de la noche a la mañana. Muchos gobiernos tomaron medidas drásticas para combatir la pandemia. Medidas que supusieron un shock muy fuerte para buena parte de la economía y la mayoría de los ciudadanos. Con el objetivo de aliviar ese impacto económico, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en marcha estímulos monetarios muy ambiciosos. En poco tiempo llegó una cantidad importante de nuevo dinero a la economía. Esta flexibilización monetaria provocó que el crecimiento volviera con fuerza una vez superada la peor parte inicial de la pandemia. Por ver un ejemplo, el PIB de Estados Unidos llegó a estar por debajo de 20 mil billones de dólares en el segundo trimestre de 2020 y a finales de 2022 ya estaba por encima de los 26 mil billones. Por desgracia, este tipo de medidas suelen traer consecuencias. Cuando todo ese nuevo dinero estuvo disponible en la economía y la situación sanitaria y social se normalizó, hubo un aumento importante y generalizado de la demanda. El fuerte crecimiento económico y la demanda desmedida provocaron que a principios de 2021 aparecieran las expectativas de inflación. En pocos meses esas expectativas se convirtieron en realidad, tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. Y también, claro, en otros muchos países, con la inflación descontrolada, los bancos centrales tomaron medidas. Primero fue la Reserva Federal en Estados Unidos, que empezó a subir los tipos de interés de forma progresiva y el Banco Central Europeo pronto siguió el mismo camino. En 2021, algunos sectores tradicionalmente importantes en el Value Investing empezaron a cosechar buenos resultados, como por ejemplo el energético. También el sector farmacéutico, que fue especialmente importante tras una crisis provocada por una pandemia mundial. El sector estelero, el aeronáutico y el hotelero, que fueron grandes perjudicados en la pandemia, se recuperaron con muchísima fuerza. Al mismo tiempo, el interés por sectores más growth, como el tecnológico, empezó a disminuir. Esto se puede ver claramente si nos fijamos en dos índices bursátiles clave. Por un lado, tenemos el Dow Jones, que subió con fuerza. Es un índice más clásico con empresas industriales, que encaja en general mejor con la filosofía de Value. Por otro lado, tenemos el Nasdaq 100 bastante estancado desde el año 2021. El Nasdaq es un índice de empresas tecnológicas en general, es decir, encaja mejor en la categoría growth. Subió fuertemente en la década de 2010 y hasta 2021 para después caer con fuerza. 2022 fue un año marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad en los mercados y un entorno complicado para las inversiones en bolsa. Muchos fondos basados en Value Investing tuvieron buenos o muy buenos resultados en un contexto de caídas generalizadas de los mercados. Además de las razones que ya hemos visto, en 2022 comenzó el conflicto en Ucrania. Los precios de varias materias primas, incluyendo dos que son claves en el sector energético como son el petróleo y el gas, subieron. Las materias primas y el sector energético estaban muy presentes en la mayoría de carteras Value y se beneficiaron de esta situación. En resumen, 2022 trajo los ingredientes adecuados para que las carteras Value tuvieran un buen rendimiento. Prueba de ello son los grandes resultados de varios fondos Value internacional. Vamos ahora a comparar el comportamiento Value frente al Growth desde el año 2021, fijándonos de nuevo en los dos ETFs de Vanguard. Por un lado, tenemos el Vanguard Growth ETF que a principios de 2021 tenía un valor de 249,66 y a mediados de febrero de 2023 marcaba un valor de $240,34 en algo más de dos años. El Vanguard Value ETF comenzó en 2021 con un valor de $117,44 y a mediados de febrero de 2023 registró un valor de $143,12. Supone un crecimiento del 21,87%, muy superior a las pérdidas del Growth en el mismo periodo. Además, el mercado sufría caídas generalizadas durante el 2022. Como puedes ver, el Value Investing está obteniendo fuertes resultados en un entorno difícil, no solo para la filosofía Growth, sino para los mercados en general. El PER, o ratio entre precio de una acción y su beneficio neto, es un indicador importante que explica el buen entorno actual para la filosofía Value. En épocas de crecimiento fuerte, como la segunda mitad de la década de 2010, suele tener valores altos. Si nos fijamos en el PER del S&P 500, estuvo en general por encima de 20-22 desde el año 2015. A finales del 2020 se aproximó a los 40 puntos, y después inició una fuerte caída hasta perder los 20. Y en Cobas seguimos fielmente la filosofía del Value Investing. Vamos a ver brevemente el rendimiento de algunos de nuestros fondos desde principios del 2021. Empezamos con el Fondo Cobas Internacional, que invierte prácticamente la totalidad del capital en compañías internacionales excluyendo España y Portugal. Y actualmente la cartera está posicionada en compañías relacionadas con el sector energético, negocios defensivos y empresas cíclicas. El fondo comenzó el año 2021 con un valor de 63,59 euros y a cierre de mayo de 2023 ya ha alcanzado los 95,58 euros. Supone un rendimiento del 36,1% en este periodo. El fondo Cobas Iberia, que invierte en España y Portugal, invirtiendo cerca de 99% en renta variable. El fondo comenzó el año 2021 con un valor de 79,09 euros. Y a cierre de mayo de 2023 ya ha alcanzado los 107,66 euros. Supone un rendimiento del 36,1% en ese periodo. Por último, vamos a ver el Fondo de Cobas Selección, que invierte cerca del 99% en renta variable de todo el mundo con un peso del 85% en compañías internacionales y un 15% en renta variable ibérica. A principios de 2021 tenía un valor de 67,14€ y a cierre de mayo de 2023 ya ha alcanzado los 98,81€. Supone un rendimiento del 47,2%. Siguiendo el mismo comportamiento del sector, los principales fondos de Cobas han tenido un comportamiento muy bueno desde 2021, con rendimientos muy por encima del mercado y aguantando con solidez el difícil contexto económico del año 2022. Nuestras expectativas de cara a los próximos años son optimistas. Queremos que nuestras carteras tienen un potencial de revalorización superior al 130%, lo que implica que las compañías en las que invertimos consideramos que valen más del doble de lo que cotizan a día de hoy. Si quieres entrar un vistazo más detallado a nuestros fondos, visita nuestra web cobasan.com. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. ¿Seguirán 2023 y en adelante el buen comportamiento del Value con respecto al Growth? En los últimos 70 años, el Value Investing ha funcionado bien con alta inflación y subidas de tipos de interés. A principios del 2023 estamos en esa situación. Los niveles de inflación siguen siendo elevados. En este contexto, es muy improbable que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo disminuyan los tipos. La expectativa es que los mantengan o incluso suban algo más y que no vuelvan a bajar hasta que la inflación se estabilice por debajo del 3%. Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el buen comportamiento de la filosofía Value con respecto a los mercados y a la filosofía Growth se mantenga a medio plazo. Históricamente, cuando el mercado y la economía experimentan un cambio de tendencia como el sucedido entre 2021 y 2022, ese cambio se consolida durante un tiempo, al menos varios años. Por lo tanto, la década de 2020 podría ser, en general, un periodo de bonanza. Este resurgir del Value Investing, según los antecedentes, puede durar años. Es tan sencillo como invertir siguiendo la filosofía Value. Si eres inversor Value profesional, sigue trabajando, ya que estos años es probable que pueda recoger los frutos de todo el trabajo de los últimos. Si eres inversor particular, es buena idea dedicar al menos parte de tus inversiones al Value Investing, especialmente en el momento actual. Esperamos que las carteras Value den retornos mejores o mucho mejores que otras carteras en los próximos años. La forma más sencilla de hacerlo es contratar fondos Value. Si quieres hacerlo con nosotros, visita la web de Cobas para ver qué ofrecen cada uno de nuestros distintos fondos. Si te ha gustado este vídeo, mira este otro donde Francisco García Paramés habla sobre cómo afecta la inflación al Value Investing. Gracias por estar con nosotros, un vídeo más y nos vemos en el próximo, aquí, en el canal de Cobas. ¡Suscríbete al canal!